¡Aplausos! 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 El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la estrella de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la estrella de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz ¡Aplausos! ¡Aplausos!